Música 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 Que onda gente como estan estamos en Silent Hill Homecoming Este puta ni idea viejo Estoy lleno de monstruos No se por donde he entrado Estoy super confundido A la mierda concho de tu madre Ey 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 Peppa Peppa Puta madre Cuidado Prepárate Que cosa Que jodidos Así estoy yo con mi tesis Pensando eso Que coño va a pasar ahora Joder hombre Eso esta bien creepy Ay mierda Puta Puta Que platoso que eres Mierda 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 Que latoso ese monstruo No tengo idea Si se gastan las armas de metal Esto debe ser lo que Sater me dijo A B C D Activar Activar Desactivar A la mierda Guardando Subamos pues al puto tren Joder No lo que es No me da No me despieras 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 En tu pecho O la muerte oh no sea el flash mierda Mierda, no, me va a atacar a un lado. Cuidado. Puta, ya se ha vuelto del mal, todo. ¿Qué hago? Uy, se han subido, creo. ¿Qué hago, mierda? No puedo moverme entre los carriles, ¿no? Uy, más bien estoy en el último, así puedo controlar. Qué pedo. Qué pedo. Uy, se trancó. Hey, brother. Carajo. Hijo de puta. Suéjame, coño de tu madre. Hijo de la guayaba. Joder. Puta, quiero destapar una botella. Pásame la botella. Uh... Uy, qué mierda. Vamos a estar aquí. Puta, son miliones. Hey, hey, hey. Be fucking careful. Puta. Uy, mierda. Ahí estoy. Qué jodido. No me digas que he muerto, viejo. Se me quiere apagar mi tele. Eso. No me digas que he muerto, porque te reviento. Qué jodido. En serio, que no me digas que he muerto. No había muerto. Puta, creí que había muerto, que debía golpear ese monstruo. Joder. Puta, ahí no tengo armas. O sea, el arma que agarras antes de entrar a un cutscene, la pierdes. Entonces es mejor guardarla. ¿Sobrevivió? Ok. No sé cómo se entiende que la gente me viene aquí. No sé cuánto se entiende. No sé qué es. Just quieta. ¿Qué es eso? ¡Qué jodido! No sé lo que está pasando, más de lo que tú lo haces No mereces vivir No, 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 no. ¡Qué grave, comandre! Oye, yo le he salvado a esta tipa. No puedo... No me digas que se va a caer. Cuidado, te dispare, papacho. Ok, me dijo que me largara. Eso ya es familiar. Eso ya es familiar. ¿Qué dices? Hey, quizás si nos juntamos, podemos... ¡Suscríbete! 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 Cura de mierda. Uy... Está agarrando su... su cosa. ¿Y ahora por dónde voy? Ah, mira. Cool. That's fucking cool. Hey. I'm gonna grab you. I'm gonna grab you, DJ and Rick will do the same. Playing the music y all wanna hear. Pura música. ¿Qué es esto? Uy, ¿dónde estamos? Una calle de algo. Cuidado, cuidado. Escapa de Silent Hill. Puta. ¿Es serio que estamos medio dañados? Rayles salvadores. Uy, ¿dónde estamos? Vamos. Un espacio abierto donde pueden sacar la mierda. Coger. Puta, ¿y de dónde ha aparecido eso? ¿Coger qué? ¿Qué? Un palo. ¿Qué hay algo? Casillero, mierda. ¿Y ahora? ¿Dónde coño estamos ahora? Silent Hill. Sí. Estoy medio dañado. ¿Dónde está todo? Es la cosa mala aquí. ¿Qué pedo una linterna? Puta madre. Joder. Mierda. Ah, la concha de tu madre. Corre, corre, corre. Pequeña langosta. ¿Dónde está? Ah, la puta. Ni petera idea de dónde estoy. Mierda hace tanto ruido. Perdón. Parece bueno estar. Oye, mira. Se pierde. Ah, no. Más bien. Uy, cuidado. Ey, ey. Hay que mantener la calma. Está lleno a la derecha. A la derecha. Eso. Puta madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No hay nada ahí. Murphy. Ok. Me están mencionando. Yo no estoy ahí. Joder, ¿por qué haces eso? Hay una nota. Cuidado. Uy, mierda. Hijo de puta. Me asustó. Qué loco. Órale, qué loco. Alcancía. Relicario. Medalla guerra. Y ahora. Abrir inventario. Relojo. Estamos aquí. No era eso. Relicario. Ok. Ok. Y ahora. Un cuarto de... Uy, mierda. Cancilla. Malditos niños fantasmas. ¿Esto es un cuarto de niños? Parece un disco de los 70. Aquí va esta. Medalla de guerra. Puta. Como que he logrado algo. No sé. Patrulla de barro. ¿Qué es esto? Pintura. Pintura. Pues vámonos. Vamos a la puta verga. Ok. Salimos de ahí. Qué pedo. Puta. Cartitas. Más y más cartitas. Puta madre. El carteo de mierda. Joder. No es lo que pensé. Joder. Solo no has encontrado más. No. Ya. Si tengas un cagullo por el tiempo que he escuchado eso. Sí. ¿Entonces qué? ¿Quién es este amigo? Dime, dime, ¿qué es? Lo que tú digas. Hay que ir a la emisora de radio. Ok. Reloj monstruoso. Le gusto es lo que pasa, coño. No tengo idea. En mi experiencia, cuando alguien es tan nervioso, no es un error, es personal. Ok, se perdió. Bueno, aquí lo dejo amigos, gracias por ver, suscribirse, comentarles, aquí favoritos, saludos, paz. Gracias. Gracias. Gracias.